¡Hola amigos de tu! Soy Curi Producciones y bienvenido a un nuevo tutorial de aprender a tocar saxofón. Hoy día vamos a tocar Arroz con Leche, que es una canción muy, muy, muy fácil, muy sencilla, muy básica, así que espero que la saquen y toquen con el instrumento. Vamos a empezar a ver las notas. Empieza. Bueno, esas son las notas. Ahora vamos a ver cómo se escucha. Bueno amigos, eso fue la canción del tutorial del día de hoy. Soy Curi Producciones y nos vemos en otro video. ¡Chau!